Gracias. 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 Y ustedes de repente van a decir, «estos son buenos clientes». Y ustedes de repente van a decir «estos que me llamaban tanto para cobrarme la tarjeta de crédito, ahora me llaman para que yo les agarre otro crédito porque soy buen pagador». ¿A quién le ha tocado recibir esas llamadas de tarjeta de crédito? Ah, vaya, ya ven, miren, a ella la llamaron para ofrecerle un crédito. Entonces, eso es lo que quiero yo que ocurra y va a depender obviamente de ustedes principalmente. Ahora, en esto tenemos también que construir un sistema mucho más fuerte de ir asesorando a cada uno de ustedes en cómo administrar su negocio. Porque, como decía Doris, van a haber bajos y ahí tenemos que siempre seguir adelante. Luego también quiero que sepan que con el señor alcalde, aquí está Lili, la vicealcaldesa, ya tuvimos una primera reunión con el alcalde de San Pedro Sula y él me planteó que ya tenía alrededor de seis predios y porque yo le decía, Armando, para mí es importante que en las principales ciudades de Honduras tengamos la oportunidad de acercar los alimentos que se producen en el campo a la gente en la ciudad. En un programa que se llama Del Campo a la Mesa. Pero entonces ocupamos el espacio para las ferias, las ferias de la Empirita o de repente, y al final llegamos a la conclusión que había que construir alrededor de seis mercados nuevos en San Pedro Sula. Pero yo le decía a él, si vamos a construir los mercados, Armando, y como él ya tiene todo el diseño, lo felicito porque tiene un plan bien claro para dónde quieren ir, entonces nosotros vamos a poner la plata. Pero queremos que ese dinero sirva para construir, pero que el que vaya a pagar la renta de ese local, esa renta vaya siendo como el pago mensual y que eventualmente ese local sea de la persona. Sea de la persona. Porque así van a cuidar bien eso y también en la medida que el mercado sea una sociedad de todos, todos ganamos. Y les voy a explicar cómo aprendí eso yo. Si bien yo nací en una aldea, ya como a los ocho años nos fuimos a Graciela Empira, y yo estaba en una casa, viví en la casa en el mero centro de la ciudad. Al otro lado de la calle estaba el mercado municipal. Y don Chente Orellana era un señor famoso, porque tenía un negocio en el mercado donde usted iba a comprar de todo. Lo único que no había ahí era comida, pero si usted pedía un anzuelo para ir a pescar, él lo tenía. Si usted quería una faja, él lo tenía. Si usted quería un lazo, él lo tenía. Si quería grampas, si quería tachuelas, si quería un pico, una piocha, lo que sea, el hombre tenía de todo. Entonces don Chente vendía todos los días. No descansaba ni el domingo, porque el domingo es el día que más llegaba la gente de las aldeas. Con el tiempo murió don Chente. Ese hombre acumuló dinero como muy pocos en el departamento de Empira. Pero ¿qué pasó con don Chente? Nunca fue dueño de su propio local. Quizás lo pagó como 50 veces. Eso tampoco es justo. Porque si usted es dueño de su local, se lo puede dar a sus hijos. O le sirve de garantía para otras cosas. Y entonces, eso es lo que queremos hacer con los mercados. Entonces pónganse pilas en esa oportunidad que van a haber con los mercados. Pero yo quiero que buena parte de esos puestos sean para vender también comidas. Porque en la medida que la comida se le acerca a los barrios y colonias, la gente tiene un mejor precio. Porque en muchos lugares, la gente pobre paga más por la comida que la gente de clase media. Y eso no está bien. Allá en Merendó, tenemos grandes productores de alimentos. Pero queremos que se acerquen a poder vender aquí en los barrios y colonias. Para eso estamos creando estos espacios. Así es de que prepárense que viene eso también. De ahí, pues, solo decirles que Ciudad Mujer, ya que estamos aquí, agradecerles el espacio que nos dan, abogada, y a todo el equipo, Wendy, que por ahí anda. Esto se ha construido para atender otra gran desigualdad que tenemos en el país. Y es que a las mujeres se les ha venido dejando de lado. Y como decía don Eduardo Almeida, la mujer es sumamente cuidadosa con lo que hace. Es comprometida. Y al final ahora tenemos una enorme cantidad de mujeres jefas de familia que son las responsables absolutas de todos sus hijos. Y muchas veces les dejan ahí, la hermana no está, y ella cuida a sus sobrinas. O la abuela se hace cargo de las nietas, de las propias hijas. Y ahí tenemos una gran oportunidad también para apoyarles a ellos y bajar esa desigualdad. Entonces, Ciudad Mujer está para atender con una serie de temas, en un solo lugar, a las mujeres aquí en San Pedro Sur. En Choloma, en Tegucigalpa, vamos a estar en Juticalpa, en Ceiba, en Santa Rosa de Copán, y Choloteca. Santa Rosa, porque si no los pueblos de allá de nosotros nos dejan allá siempre. Bueno, ustedes saben que yo vengo de la Empira y tengo que... El día que salga voy a regresar y vamos a decir a Janjo Orlando, ¿y qué pasó? Que ustedes tienen que quedarse. Entonces, aquí hemos logrado tomar la idea del Banco Interamericano de Desarrollo, pero estoy seguro que Ciudad Mujer va a ser uno de los, si no el proyecto de mayor visibilidad, va a ser el proyecto referente de cualquier Ciudad Mujer en el continente. Pero eso va a pasar porque ustedes también aprovechen todos los servicios que hay aquí. El tema de atención en violencia, el tema de señales a las niñas, la parte de salud, la parte de reproducción, la parte también de consejos, en fin, aquí hay de todo, pero es para que lo aprovechen. Y por eso me alegra que esté la vicealcaldesa aquí, que pueda también llamar a todos los demás sectores que vengan y aprovechen. Y aquí tenemos que ser de puertas abiertas. Lo único que yo reclamaba, porque yo les decía, bueno, si tenemos eventos de hombres... No, me decían, es que los hombres aquí... Entonces les dije, déjenos entrar un poquito. Pero ya veo que ya hay varios hombres aquí que también quieren ser emprendedores, como César, que nos ha demostrado, y muchos de ustedes, varones que están aquí, también tienen derecho a salir adelante y queremos apoyarlos. De eso se trata. Así es de que estoy contento, alegre, y ahora tenemos que pasar ya de las palabras a los hechos, porque tenemos, entendería yo, Carlos Gunter, ¿cuántos créditos que vamos a entregar hoy? Son 36. 36, pero yo quiero que esto se empiece a masificar. Por eso ustedes tienen que ser muy claros en la idea de lo que quieren emprender, para que nosotros podamos dar la respuesta. Pero 36 en San Pedro, en Tegucigalpa, 56. Esto tiene que masificarse a lo largo y ancho del país, pero hacerlo bien hechito para que hagamos el cambio que el país necesita. Lo que más necesita Honduras hoy es un tema de empleo, de oportunidad. Antes era el tema de la seguridad. San Pedro Sula vivía dificultades tremendas por la inseguridad. No quiere decir que no nos falta, nos falta todavía. Pero los avances que hemos logrado son importantes.